¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso es lo que me faltaba del capítulo Ni modo A ver, ¿Mos marcó Horrigan? Ah, no, ya no es Horrigan Horrigan, ¿qué pasó? La transmisión se cortó Ya no es Horrigan Salazar, ¿Cómo? Dice que no No hackeó la línea ¿Dónde está Ashley? Ah, así que Pregúntale yo ¿Dónde está Ashley? Y él dice que cayó en una de las trampas Y que está seguro De que la van a encontrar Que no se preocupe Dice que nuestros insectos van a calentar Las alcantarillas A ver, ¿Qué tenemos acá? Los bichos que yo me acuerde No son nada divertidos Nada buenos Ay, güey, no me acuerdo cómo salían Los de la chingada Ok Sonó que venía alguien Pero no vi de dónde Los bichos son invisibles Entonces Bueno, se ven sus ojos Ah, ya lo vi Oh, su puta madre ¿Dónde está? Verga, güey Ah, quítate Que puta madre Dale, güey Si, ¿Dónde está? ¿Qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? Ya se muñó, ¿Ahora sí? Ok, se escuchó ¿Qué pedo? ¡Me van a matar! A ver, ¿Qué va a pasar Si le lanzo una de estas Llanaditas? Creo que sí pasaba No, no pasó nada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Se mueren mucho Ahí está Ay, güey, qué pedo El diario de Luis Dice Algunos parásitos Que tienen la habilidad De controlar A sus anfitriones Es conocimiento básico Entre los biólogos Pero no Se sabe mucho Cómo lo hacen los parásitos Yo creo que esta es de las partes Que más se supone Que me harían de dar miedo A ver, ¿Qué hay por acá? Esta puerta no la podemos abrir ¿Dónde están los bichitos de aquí? Ahorita los van a llegar entonces Linterna mariposa Que es para poner los Oquitos Ya, solo nos falta el azul Una válvula de drenaje Vamos a drenar esta cosa Para poder pasar por ahí Ay, Dios Sé que van a llegar bichitos No Ahí está Mierda, se me cayó por atrás Ay, ay, corre, 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 corre No Ah, la madre la traigo Ahí está A ver, en el corazoncito Bicharraco Ahí está Headshot ¿Qué? ¿Ya no traigo balas de pistola? Ah, bueno Ahora sí Me acabo de quedar sin balas de pistola No sé qué voy a hacer Si se me acaban Personas que más uso Uy, vámonos, 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 vámonos Ya no traemos balas Como para Andar matando todo Vámonos, 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 vámonos Pégale Vámonos, 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 vámonos Allá abajo viene el gema Bueno, vamos a esperar que aquí lleguen Que pedido si me había quitado Rápido 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 Bien ¡Págalos, Omar! ¡Vierga, les partí está, Omar! Bien ahí, Mau. ¡La cabeza! ¡No mames! ¡Córrele, güey! ¡Vierga! ¿Es mi vivo? ¡No! ¡Ay, no! Estas partes no me gustan nada. ¡Ahí está! ¡Córrele, Mau! ¡Ahí está! La primera, papu. Creo que ya es todo lo de los bichos. No me acuerdo si hay más. ¡Ay, güey! Hay que matar al monito rojo porque trae un tesoro. Bueno, hay que intentar matar a todos mejor. ¡Ay, güey! ¿Qué estoy diciendo? ¡No! ¡Se me fue el rojo! Bueno, lo dejaron afuera. Bueno, vienen para acá. Ábrame la puerta, por favor. Quiero su cabeza. ¡Quiero su cabeza! ¡Vamos a... ¡Ah! Ah, es que me faltaba... ...que me saliera en la manta, güey. Por eso me se murió. Pero bueno, nosotros le hacemos el favor. No, creo que no. Vamos a saltar para el otro lado, ¿verdad? Ahí está. ¡Chido! Otra máscara elegante. Ok. La segunda máscara elegante. No me acuerdo dónde estábamos jamás. ¿Tienes algo nuevo, amiguito? A ver, vamos acá. ¡Híjole! Esta parte está bien cabrona. Bueno, no está difícil, pero está larga. Ok. Como diario castellano, por muchos años la familia Salazar ha servido a los castellanos de este... ...de este castillo. Aún así, no todo es brillante. Porque mi ancestría tiene un pasado muy oscuro. Hace mucho tiempo había un grupo religioso que tenía raíces muy profundas en esta región, llamada Los Iluminados. Aún así, justamente los primeros castellanos de este castillo le quitaron sus derechos y sus poderes. Como un seguidor de esta religión y como el octavo castellano, sentí que era mi trabajo y mi responsabilidad atenuar este pecado. Sabía que la mejor manera de como... Pues sí, como de perdonar este pecado, de aliviar este pecado, era devolverle el poder a esos que una vez... ...que alguna vez se les quitó, Los Iluminados. Como era de esperarse, tomó muy poquito tiempo, pero fuimos capaces de rejuvenecer a las... ...alguna vez selladas las plagas. Con este suceso estábamos un paso más cerca de revivir a Los Iluminados. La razón por la que libré las plagas de la profundidad del castillo y se las di a Lord Sender... No fue únicamente para pagar por los pecados de mis ancestros, pero sentí con certeza que el Lord... ...se iba a asegurar de hacer un mejor uso de este poder para ayudar a salvar el mundo. Para salvar a esos que han pecado con el poder de las plagas y para limpiar sus almas creando un mundo sin pecadores. Como se supone que debería de ser, una vez limpios se convertirán en mis ganados... ...donde encontrarían una razón para vivir. Y después de que el Lord tuviera éxito creando el mundo en el cual... ...él como se envicionó, ¿no? Entonces los pecados de la familia Salazar van a ser perdonados. Salazar. Ok, ya aprendimos algo de la historia de la familia Salazar. Salazar. ¡Aquí, perdón! Mató a la mazalía, ¿no? ¡Suplex! Gracias, cabrera. Oh, ahí está. Ahí está. No, güey, se me tapó ese, güey. A ver, tenemos que saltar más rápido, Phil. Ahí está. Ah, este güey se vino por acá. No, 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 no. ¡Suplex! Ah, creí que se le había dado. ¿A dónde vas? ¡Qué pedo no! ¡No! ¡Se me fue! ¡Puta madre! ¡Ahora tiene la torreta, güey! ¡Uy, güey, güey! ¡Uy, güey, güey! ¡Uy, güey, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! Ahí está, ya lo matamos. Pero no me pude quedar con el pendiente de los iluminados. Aquí está la llave de la galería. Llave de la galería. Vamos a la galería, al parecer. A ver, aquí... ¿Qué tenía que hacer? Creo que acomodarlos en orden nada más. El sacrificio de seis vidas debe ser el camino hacia el verdadero lugar. A ver, el uno mueve los primeros dos. Todos los primeros tres. El tres, los últimos tres. Los de las esquinas mueven dos, y los del centro mueven tres. Entonces... Aquí al principio... Ya, ya está. ¡Lo logramos! ¡Ay, güey, mi cabeza! ¡Salazar! ¡Qué sorpresa tan... ¡Buena! ¡Qué sorpresa tan... ¡Buena! ¡Vamos! ¡Papá! 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 Dice que él no tiene el parásito. Porque el parásito... Los que tienen el parásito son esclavos. Que tiene el control absoluto. ¡Papá! 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 Y él dice que no le importa que aún no se lo va a matar. Y bueno... ...se estuvieron a sorprecir. ¡Ay, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No olvide tiempo! Disparándole alrededor. Cabeza. Sentada. Necesito una planta roja. Ay, pendejo. ¿Qué voy haciendo? Maldita roja. Madres. Quítate, hermano. Dispará con una bazooka. Ahí está. Ahí está. Headshot, perro. Aquí se desactivó el sistema de seguridad, ¿no? Sí. Desactivar. Vamos a activar los puentecitos. A ver. Toma. Toma. Tenemos el ornamento de la cauna. Falta la otra parte. Vámonos. Vamos a guardar aquí. Y bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí. Creo que ya es bastante video. No sé qué tanto lo voy a cortar. Y bueno, no olviden dejar su like, comentar qué tal les pareció el video. Suscribirse si es que no están todavía. Muchísimas gracias por ver. Hasta la próxima. Y... Bye. Bye. Plus... La otra parte. Vídeo. La otra parte. Pues... Vídeo. Vídeo. Vídeo.